Es el dolor de una madre que en cuestión de segundos perdió a su última hija en los exteriores de su casa. La pequeña de solo 8 años murió atropellada por un bus de la línea 10 de transporte público en la cuadra 1 del Gironguari en Barrios Altos. Según cuentan los vecinos, la menor salió corriendo de esta quinta en la que vive al intentar cruzar la vía, es que es impactada violentamente a la altura de ese poste. Denuncian que la niña ya había llegado a la vereda cuando sufrió el violento impacto y terminó siendo arrastrada por el bus casi 4 metros. Su familia dice que la pequeña Patricia nunca salía sola, tenía síndrome de Down. La tarde del martes estaba jugando con sus vecinos y su hermano mayor de 10 años cuando repentinamente salió a la calle. Ha salido la pista y la 10 ha venido embalada porque siempre esos patas andan correteando sus carros. A veces corretean y se la ha llevado. Están caminando sin suave, no tienen nada, no tienen papeles. El más afectado es su hermano, quien ahora vela a su compañera de juegos el mismo día de su cumpleaños. Fue el santo de mi hermano y pensábamos ahí celebrarla entre todos en familia, pero ya tuvo que pasar este accidente. Según el certificado de necroxia, la niña murió por traumatismo encefálico y pélvico, producto del fuerte golpe. Los indignados vecinos claman justicia y la colocación de rompe muelles. El conductor del vehículo, identificado como José Fernández Flores, de 68 años, fue trasladado a la fiscalía. Ha sido denunciado por homicidio culposo.